Sin fronteras con Reina Luna Como en los viejos tiempos, el expresidente Donald Trump se apoderó de los escenarios y apenas le cidió el micrófono al gobernador texano Greg Abbott para retomar su retórica anti-inmigrante culpando de todos los males del país al actual presidente Joe Biden. Todo lo que tenía Biden que hacer era irse a la playa. Si él no hubiera hecho nada, ahora tendríamos la frontera más fuerte que nunca en la historia. Trump no ocultó su intención de buscar volver a ser presidente. A unos pies del muro fronterizo que se construyó durante su gobierno y se detuvo con la entrada de Joe Biden al poder, se quejó de que no lo pintaron y sugirió. Tiene que ser pintado y el mejor color para pintarlo es negro, porque si lo pintas de negro será tan caliente que nadie intentará subirlo. La crisis migratoria que se vive en el sur de Texas, lejos de detenerse, continúa en aumento y ya es considerada como la más grave sufrida en los Estados Unidos. El porcentaje de aprehensiones desde mayo pasado a este mayo se incrementó en casi un 800%. El plan de Abbott de criminalizar a quienes vienen sin documentos fue rechazado por lo menos por seis condados fronterizos, incluido Hidalgo, donde se ubica FARC, visitado este miércoles por el expresidente, pero hay otros que sí lo apoyan, como el sheriff del contado, Tarrant. Están violando la ley, necesitamos una inmigración comprensiva, necesitamos darle a la gente una oportunidad para entrar al país, no hay duda de eso, pero que la inmigración sea legal. Las organizaciones pro inmigrantes calificaron la visita como innecesaria y el intento de continuar con la construcción del muro fronterizo como un derroche de dinero que bien podría usarse para satisfacer las necesidades más apremiantes de millones de familias. En vez de encarcelarlos y criminalizarlos, se les responda con servicios humanos, con dignidad y respeto, con servicios sociales donde ellos puedan ser escuchados su testimonio, ser un proceso más rápido de migración y no centro de detención, mucho menos cárceles ni llamarles criminales. La visita del presidente Trump justo en este lugar donde pararon las obras que él ordenaría del muro fronterizo fue visto como un intento más por ganar popularidad. Desde Farteja, soy Reina Luna, Sin Fronteras.